La policía adelanta operativos en varios sectores de Barranca Bermeja para contrarrestar la llegada y la permanencia de ciudadanos venezolanos. De esto ya tenemos una situación, en proceso judicial hay un ciudadano venezolano en estos momentos por lesiones personales. Estamos llevando un control a través de Migración Colombia y la Policía Nacional en algunos establecimientos abiertos al público. Este año se han hecho unas deportaciones de aproximadamente 33 ciudadanas venezolanas y 3 ciudadanos de nacionalidad venezolana encontrándose en estado irregular en territorio colombiano. Estos operativos se adelantan en establecimientos nocturnos donde se presume que los ciudadanos extranjeros realizan toda clase de actividades. Estamos haciendo unos controles en los establecimientos que están de acuerdo con ese fin dentro de lo comercial. Sin embargo, entrar a comprobar el tema de prostitución dentro de lo que constituye ese acervo probatorio es muy difícil para todas las autoridades. Normalmente estas personas, no es una situación ilegal estar en ese trabajo, pero entrarlo a comprobar es muy difícil. En otros puntos de la ciudad también las autoridades ya han detectado extranjeros trabajando. Sin embargo, dentro del primer control que se hizo en algunos establecimientos en Barranca Bermeja, se han generado unas sanciones a través de Migración Colombia de multas que superan hasta los 10 millones de pesos en el tema del control migratorio por la posible trata de inmigrantes o migrantes de otro lugar. La Policía Nacional va a continuar haciendo ese tipo de controles en todo el municipio de Barranca Bermeja con el único propósito de finalizar alguna situación de incursión de ciudadanos y ciudadanas venezolanas en diferentes aspectos. Hemos notado cómo en el sector de la 28, en el sector cerca de San Silvestre, han llegado aproximadamente cuatro ciudadanos venezolanos. Entendemos el estado de necesidad y es una carga que acá el municipio de una u otra forma está asumiendo en cuestiones de seguridad. En estos operativos las autoridades tienen apoyo de Migración Colombia.